¿Qué se puede hacer para los cálculos biliares? Mi nombre es Ruan Amoscoso, si no lo han hecho todavía, no se les olvide de suscribirse al canal, encienda las notificaciones, dale like a este video, es lo único que les pido, consulten primero con su doctor médico, yo no doy recomendaciones ni sugerencias médicas, eso es para que su doctor lo haga, ellos, o sea, yo simplemente les doy información, es lo único que les quiero decir, no me quiero meter en problemas, entonces, pónganme mucha atención, esto simplemente es información, consultenlo primero con su doctor, antes de implementar lo que les voy a dar, primeramente que todo, cálculos biliares, ya te hicieron el diagnóstico, no hay seguramente nada tapado en un ducto, no hay ningún tipo de ruptura, ustedes están como que bien, de pronto ustedes están como que en el borde, de que sí, que no, para una cirugía, haría yo esto primero, número uno, por tres semanas, dos semanas, un mes, no voy a consumir absolutamente nada, pero nada es nada de grasas, las grasas contraen la vesícula biliar, usted lo que no quiere es contraerlo, porque acá es que ustedes lo contraen, sienten ustedes el cólico, los gases, que ustedes se sienten como que se tienen que doblar, el dolor aquí atrás del hombro, a través de los nervios, nosotros sentimos eso, entonces, nada de grasas, no vengan aquí ustedes a el cuoreje cuéntico, es que esas grasas son de las buenas, no, nada es bueno en este caso, entonces pónganle ustedes muchísimo atención, qué alimento esté consumiendo ustedes, que si la semilla, que si la nuez, que el aceite de coco, que el aceite de oliva, que el aguacate, no, nada es nada, ni que nada frito, que esto lo voy a cocinar con un poquitico de aceite, porque no, nada, nada es nada, es el primer paso, créeme, eso sería como que lo más importante, paso número dos, voy a tomar esta bebida, por lo menos unas cuatro, cinco, seis veces al día, y yo no sé por cuánto tiempo hay que hacerlo, ustedes verán, la bebida consiste de un vaso de agua, le exprime usted todo un limón, una cucharada de vinagre de sidra de manzana, y trate de consumirlo con 100 miligramos de magnesio, revuelven ustedes esto muy bien, a qué hora del día, que si en la mañana en ayunas, yo no sé, cuando le entre, tómate el vaso de agua, hágalo por lo menos unas tres, cuatro, cinco, seis veces por día, esto lentamente empieza a ir disolviendo mucho esos cálculos biliares, y empieza a remover el caso de la supersaturación, la tercera, traten de ustedes buscar algo que contenga chanca piedra, nuestro suplemento Liver Detox tiene chanca piedra, pero posiblemente usted necesite que conseguir algo más concentrado, y estarlo tomando más frecuentemente, sea en forma de té, o en forma de una tintura, sería de mucha ayuda también, chanca piedra, en inglés, o en suplementos que andan aquí, lo van a conseguir ustedes como Stone Breaker, eso sería lo que ustedes tienen que buscar en las redes sociales, métate a Google, empieza a averiguar, ya encontré yo esto, tómetelo como indica las instrucciones, eso sería como que las tres cosas que ustedes deberían estar haciendo ahora, en este momento, para corregir el problema, en términos de qué comer, simplemente uno comer verduras, frutas, tomar unos sopas, caldos, cosas calientes, trate de no, otra vez de nuevo, eso es bien importante, ustedes van a consumir pollo, pues adivinen qué, trate de consumirlo que no contenga mucha grasa, si es que ustedes tienen que comer pollo, que la carne, que el pescado, no, eso contiene mucha grasa, o sea que trate de verlo ustedes de por lo menos una semana, dos semanas, tres semanas, ustedes van a hallar que es como que una dieta basada en plantas, una dieta vegetariana pues, pero sin el queso, sin el yogur, sin la leche, ¿por qué? porque eso contiene grasa también, ¿no es? ese es el problema, cuando ustedes ya llegan a este punto, hay que irnos como que hacia el otro lado, donde nosotros evitamos lo más que podamos de las grasas por un tiempo, y empezamos a hacer esto, y déjeme decirle, ahí ya tenemos nosotros como que algo que nos empieza como que ir mejorando esta situación, tengo yo más remedios caseros para la vesícula biliar, si quieren ver más, dale like a este video y yo se los comparto, van a tener ustedes que conseguir otros suplementos, pero serían de mucha ayuda, los quiero mucho, se suscriben al canal, si no lo han hecho todavía, otra vez de nuevo no les olviden encender las notificaciones, si tienen a ustedes alguna pregunta, o quieren seguir viendo más información, sobre qué se puede hacer para la vesícula biliar, cuando uno tiene cálculos, dale like, así yo sé si verdaderamente hacer más videos sobre este tema, si no, pues este será el único, los quiero mucho y nos vemos para la próxima, chao.